Pues mira amigos, el almohadazo es como un antinoticario o un noticiario para aquellos a los que normalmente no les gustan ver noticias. Y pues es una forma de desquitarnos de los que parece que se ríen de nosotros toda la vida, ¿no creen? Ahora, yo soy Fernanda Tapia, tengo 32 años trabajando en los medios. Empecé chica, ¿eh? No hay nada pesarte, que ya traigo tantos años encima. Se me ven muchos, pero es porque me corrieron sin aceite. Y ahora, para mí es muy importante que nosotros, todo este equipo y el almohadazo, esté en la familia de la TV. ¿Por qué creen? Porque es una manera de acompañar a todos los amigos de Adla Hispana que están allá del otro lado de la frontera y que se sigan sintiendo como en casa. Los queremos.